¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os contaré algo más sobre mí. Y entonces, empezamos enseguida. Yo me llamo Aurora. Soy italiana y tengo 16 años. Mi familia está formada por mi madre Loredana, que tiene 46 años, mi padre Salvatore, que tiene 56 años, mi hermano Samuele, que tiene 25 años, y yo. Nosotros tenemos también un hermosísimo perro, que se llama Tost, y dos tortugas acuáticas. A mí me gustan un montón las lenguas, y amo viajar, sobre todo al extranjero, para descubrir nuevas culturas, aun si, desgraciadamente, en este terrible periodo no se puede mucho. Por esta pasión, frecuento el Instituto Linguístico Piero Martinetti, en Caluso. Después de la escuela, me gustaría mudarme a Londres, mi ciudad favorita, para encontrar un trabajo que incluya el uso de los idiomas que estoy estudiando. En el tiempo libre, amo escuchar música y dibujar para relajarme un poco. Para terminar, me gusta también leer libros, y en particular, leer historias en una aplicación llamada Wattpad. Hola a todos, yo me llamo Beatrice Valero, y tengo 16 años. Vivo en Villareggia, que es un pequeño pueblo de la provincia de Turín, con mi madre y mi hermano. Mi hermano se llama Alessandro, y es más pequeño que yo, porque tiene 7 años. Muchas veces nos peleamos, pero lo amo mucho, y nos divertimos muchos juntos. Mientras mi madre se llama Elisa, y mi padre, Hilario. Me gustan mucho los animales, y para esto, en casa, tengo dos gatos y un perro. Dejé de montar a caballo hace poco, aunque me gustaría volver a montar, porque llevo yendo desde los 4 años, y porque es un deporte que me gusta mucho. En mi tiempo libre, me gusta mucho salir y estar con mis amigos, escuchar música, escribir, ver teleseries, y mi mayor pasión es la moda y diseñar. Estoy en el tercer año del iso lingüístico, y estoy estudiando inglés, español y francés. Elegí esta escuela porque me encanta viajar, y me gustan bastante los idiomas. También sé un poco de alemán, porque lo estudié el año pasado. Después de la escuela, todavía no sé qué hacer, pero me encantaría ser veterinaria o hacer algo relacionado con la moda. Y ahora, hablamos de nuestro pueblo. Villerecha es un pequeño pueblo de 1,056 habitantes en la provincia de Turín, en Piemonte. Aquí hay algunas imágenes de los principales lugares de Villerecha. Es un pueblo de campo con muchas áreas verdes. Por esta razón, hace algunos años fue elegido como un efiorito. Es decir, dos jueces le dieron una evaluación muy positiva por el esfuerzo de los ciudadanos para mejorar el ambiente natural. En la antigüedad su nombre era diferente, y se cree que fue un latifundio de propiedad real de un señor. Esta hipótesis también se apoya en el hecho de que Villerecha poseía su propio castillo, donde se piensa que vivía el señor. El patrón de nuestro pueblo es San Martín, y en honor a este santo hay una iglesia en el medio de su colina. Cada año, en el mes de noviembre, se celebra una fiesta dedicada a él, durante la cual se hace caridad, se cena todos juntos, con platos típicos, y después se puede bailar y divertirse. Otra fiesta muy particular es el Palio, que consiste en una competición entre cuatro equipos diferentes, que son Arset, Campore, Ullé, Frasún. Todos los equipos corresponden a diferentes áreas del pueblo y tienen que pasar algunas pruebas para ganar una recompensa. Pero, la particularidad de esta fiesta, es que durante la primera noche, los participantes se disfrazan con vestidos muy largos, del color de sus propios equipos. Detrás del Palio hay una historia desde la cual la fiesta nació, que cuenta la visita de Federico Barbaros y su mujer Beatriz de Borgogna a Villarecha en 1557. Además, hay la Sagra del Brut, en la que se proponen paseos por el territorio, concursos fotográficos, reuniones de coches antiguos y demostración de la preparación del Brut, que es un chorrito típico que se puede comer como aperitivo o merienda. Para terminar, la última fiesta de nuestro pueblo se llama Demolition Derby, donde hay algunos conductores que compiten con coches modificados con el objetivo de destruir todos los otros y ganar así la competición. Demolition Derby,